En Salfa, llevamos más de 85 años de trayectoria en venta de vehículos, repuestos y servicios para automóviles, camiones y maquinarias. Tenemos la confianza que nos respalda y el compromiso desde 1938. Contamos con presencia a nivel nacional desde Arica hasta Punta Arena, con más de 40 sucursales y un equipo de 2.000 colaboradores. Somos referentes en la industria automotriz y de camiones a nivel mundial, junto con una fuerte presencia en la industria de la construcción, líderes en forestal y agrícola. Además, contamos con un liste operativo de Salfa REN y arriendo de autos con Smartica. En Salfa nos caracterizamos por estándares de alta calidad y nuestra preocupación y quienes nos mueven son nuestros clientes. Pensando en la comodidad de nuestros clientes, contamos con atención personalizada y agendamiento desde el portal web, call center y también presencial. Contamos con la más amplia gama de productos, desde City Car hasta camiones medianos y midianos, especializándonos en desabolladura y pintura. Somos representantes exclusivos de la marca más grande de la industria automotriz, con más de 85 años de experiencia en servicios para entregar la calidad, seguridad y la mayor asesoría para nuestros clientes. Contamos con infraestructura y tecnología de punta para resolver las necesidades de nuestros clientes. Todos nuestros trabajos, productos y servicios están completamente garantizados. En Salfa entregamos soluciones de confianza.